Que es esta guerra fría que hay entre nosotros Que nos queremos pero sin decirle al otro Yo llegué, tú te vas Y aunque te escondas yo no dejaré de buscarte Me dijeron por la calle que el amor te asusta Te hace la difícil, pero a ti te gusta Y otra vez tú te vas Sé que me quieres y no dejaré de buscarte Mírame como un amor verdadero Quiereme tanto como yo te quiero Toda la vida, toda la vida Te estaba buscando y tú estabas escondida Mírame como un amor verdadero Quiereme tanto como yo te quiero Toda la vida, toda la vida Te estaba buscando y tú estabas escondida Oh 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 oh, escondida Oh 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 oh, escondida Toda la vida, toda la vida Te estaba buscando y tú estabas escondida Suerte, me cambió la suerte Tan afortunado que yo pude conocerte Dame tus besos, por favor, no seas así Báilame cerquita, de verdad te quiero aquí Verte, con tan solo verte Tan enamorada que quisiera prometerte Pase lo que pase, no voy a dejarte ir Quédate un segundo y otra vez quiero pedirte Mírame, como un amor verdadero Quiéreme, tanto como yo te quiero Toda la vida, toda la vida Te estaba buscando y tú estabas escondida Mírame, como un amor verdadero Quiéreme, tanto como yo te quiero Toda la vida, toda la vida Te estaba buscando y tú estabas escondida Oh, 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 escondida Oh, 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 escondida Toda la vida, toda la vida Te estaba buscando y tú estabas escondida Que es esta guerra fría que hay entre nosotros Que nos queremos, pero sin decirle al otro Hoy yo llegué, tú te vas Yo llegué, tú te vas Y aunque te escondas Te estaba buscando y tú estabas escondida Oh, 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 escondida Oh, 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 escondida Toda la vida, toda la vida Te estaba buscando y tú estabas escondida